¿Qué es el tema de la cibercultura? 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 ¿Qué es la cibercultura? ¿Qué es el tema de la cibercultura? ¿Qué es el tema de la cibercultura? ¿Qué es el tema de la cibercultura? ¿Qué es la cibercultura? ¿Qué es el tema de 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 la cibercultura? dispositivos que hoy ocupan claramente esa funcionalidad en nuestras vidas, uno de ellos nuestro teléfono celular por su ubicuidad. Por otro lado, la idea de Engelbert de pensar a los dispositivos tecnológicos como dispositivos que aumentan la capacidad intelectual de aquellos que los utilizan, aumentan nuestra capacidad para procesar datos, para calcular, para relacionar. Y otros autores van a introducir conceptos que revisamos también en algunos momentos en las clases del seminario, como los de acople cognitivo o cognición distribuida como perspectivas de orden pedagógico. La pregunta en relación a las prácticas de búsqueda y recuperación de información y sobre todo si es necesario aprender sobre esto, si es necesario enseñar sobre esto, han sido respondidas en algunos casos desde la perspectiva que nosotros discutimos en algunas de las clases del seminario en torno a esta idea de nativos digitales y un supuesto conjunto de competencias que están dadas por la pertenencia a una determinada generación en el caso de los estudiantes más jóvenes. Nosotros discutimos esta perspectiva precisamente porque entendemos que los nativos digitales son una categoría muy problemática en el ámbito educativo porque invisibiliza de algún modo la manera en que se adquieren estas competencias y las diferencias de tipo socioeconómicas y sobre todo de trayectoria que están asociadas al desarrollo de la capacidad de buscar, validar, filtrar información y que es necesario que las instituciones educativas se involucren en ese proceso precisamente desde la sistematización de un conjunto de competencias y desde el desvelamiento también de las diferencias entre estas herramientas y otras herramientas académicamente instaladas como por ejemplo las bibliotecas. Trabajamos esta perspectiva proponiendo la perspectiva de visitantes y residentes que sostienen White y Lecornu, que la trabajamos en la clase precisamente tratando de analizar cómo el contexto y las motivaciones de en este caso quienes buscan, pero la perspectiva se relaciona con el análisis de todas las actividades de la web, pero en este caso respecto de la búsqueda de información, está dada precisamente por el nivel de involucramiento, el nivel de experiencia previa que tengan los sujetos y no tanto por la generación a la que pertenezcan. Algunos estudios respecto de cómo son los comportamientos vinculados a la búsqueda de información realizados en Inglaterra indican que el 93% de los estudiantes está más satisfecho con los resultados que les arroja un buscador web que con aquellos que obtienen utilizando la ayuda de un bibliotecario o lo que podríamos decir, la interfase tradicional que le ofrece el sistema educativo a los estudiantes para aproximarse a la búsqueda de información. La pregunta en el fondo, esa es una constatación la que señala este estudio que va a hablar precisamente de la noción de generación Google para dar cuenta de estos cambios en el comportamiento de los estudiantes de hoy, los investigadores del futuro, es si efectivamente son comparables una biblioteca con un buscador web. Acá oponemos una serie de conceptos para analizar algunas cuestiones que nos parecen relevantes. Por ejemplo, la diferencia entre la operación de curación, de selección, de ordenamiento, de jerarquización, que es característica de las bibliotecas, ya sea nuestra biblioteca personal o una biblioteca institucional, respecto de la forma en la cual un buscador web ordena los resultados, que es a través de un algoritmo que determina cuáles son los resultados que probablemente nos van a resultar, valga la redundancia, más satisfactorios o más pertinentes. En esa operación de indexación, de ordenamiento de los resultados, van a pesar un conjunto de variables que son personalizadas para cada uno de nosotros y que en el conjunto de la experiencia de navegación de Internet, la suma de todos esos algoritmos en cada una de las plataformas en las cuales nosotros interactuamos y el intercambio de datos que relacionan entre ellas, termina constituyendo lo que algunos autores denominan la burbuja de filtros dentro de la cual nos movemos en torno al ecosistema informativo al cual tenemos acceso, al cual esa propia burbuja nos da acceso. Entonces, una cuestión importante es distinguir que lo que en una biblioteca es la curación, la decisión de un agente humano que está estableciendo un criterio con el cual yo puedo estar de acuerdo o no, pero que resulta claro, en el buscador lo que opera es un algoritmo que está tomando decisiones y ordenando los resultados en función de lo que considera que es más importante o más relevante para mí. Otro par de opuestos, de conceptos que podemos comparar, tienen que ver con la oposición entre credibilidad y relevancia. La credibilidad va a estar fundada en la biblioteca en un conjunto de variables relacionadas con la cultura académica, que de nuevo pueden ser discutidas en su validez, pero que también pueden ser fácilmente reconocibles. Mientras que en el buscador va a estar operando el criterio de relevancia con pesos en función de lo que las empresas que diseñan y que programan los algoritmos consideren que es una experiencia de usuario que a mí me resulte satisfactoria, unos resultados que me sirvan, y al mismo tiempo unos intereses comerciales que son los que permiten que ese tipo de plataformas siga existiendo o me siga dando un servicio gratuito, por ejemplo, como es el caso de un buscador como Google. Otro par de opuestos va a ser el que se relaciona con la noción de autoridad versus la popularidad. La noción de autoridad está fundada en los mismos conceptos o en las mismas ideas, detrás de la idea de credibilidad académica, que son los que van a operar en general en torno a la idea de autor en las bibliotecas. Mientras que el buscador web, el algoritmo va a operar en función de la relevancia que está dada por la popularidad de un determinado contenido relacionada, entre otras cosas, con la cantidad de veces que otras personas hayan visitado, compartido, enlazado un determinado contenido. Eso, por ejemplo, está en la base de lo que se conoce como el fenómeno de la viralización de contenidos. Contenidos que no necesariamente se viralizan por su calidad, su credibilidad o la autoridad de quien los emite, sino por este otro conjunto de variables que son sobre las cuales opera un buscador o algunas plataformas de la web. En la imagen que vemos en la pantalla, la ilustración del concepto de burbuja de filtros, tal como lo introdujo su autor, Eli Pariser, que sostiene que precisamente la combinación de aquellos algoritmos que operan en las actividades que nosotros mediamos en las plataformas de la web 2.0 y sobre las cuales vamos dejando un conjunto de rastros que se conocen como nuestra sombra digital, esos rastros terminan configurando esta burbuja dentro de la cual nosotros quedamos insertos, que nos impiden de algún modo ver la información o los recursos que quedan afuera de aquello que coincide con nuestras preferencias, nuestras intereses, las cosas sobre las que hemos hecho me gusta, que hemos comentado, los links en los que hemos entrado y que se relaciona con la cuestión de la búsqueda de información precisamente porque este conjunto de algoritmos se ha ido perfeccionando para evitar el fenómeno conocido como infoxicación, que ya fue caracterizado sobre fines de los 2000 como la sensación abrumadora del exceso de información al cual nos exponemos precisamente cuando buscamos en un motor de búsqueda y eso nos devuelve una cantidad enorme de resultados que son imposibles de visitar en dimensiones humanas, a escala humana, en el tiempo y la atención que nosotros tenemos disponibles y que de alguna manera en función de ese efecto de la infoxicación, las distintas plataformas van buscando la forma de capturar nuestra tensión que siempre es escasa en aquellos contenidos que los datos de nuestra navegación les indican que podrían interesarnos. El efecto de la burbuja de filtros que señala Pariser o la problemática vinculada es que si nosotros no controlamos aquello que queda adentro y lo que queda afuera de la burbuja de filtros sino que este control lo tienen básicamente los algoritmos, lo que estamos impedidos de hacer es precisamente la curación, la selección, la edición, la jerarquización de nuestra propia dieta cognitiva o informativa en función de nuestros intereses y prioridades que podrían no necesariamente coincidir con aquello que los algoritmos entienden que es relevante, que es popular, incluso que es más adecuado o más pertinente en función de nuestras búsquedas previas. En ese sentido, entendemos que promover, apoyar el desarrollo de competencias para el manejo de información o promover la alfabetización mediática e informacional en los estudiantes es una forma de darles herramientas precisamente para decidir cómo manejar su vínculo con la información en un contexto en el cual la curación de esa información puede no estar bajo su control sino bajo el control de esta burbuja de filtros o de la forma que esto adquiera en el futuro es una competencia básica para, incluso por fuera de la actividad académica para una cantidad significativa de actividades que realizamos cotidianamente mediadas por recursos que están en la web y que en muchos casos redunda directamente en calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!